Música Marta Romo nació y creció en la isla de Mezcaltitán, un pintoresco lugar conocido como la Venecia Mexicana, ya que cuando llueve, sus calles se llenan de agua y se vuelven canales. Desde hace 22 años, ella ofrece al turista y al local artesanías con madera de mangle. Con esto es de pura madera, de mangle candelón, lamparitas para colgar, fruteros, tortilleros y pues infinidades de cosas. Marta explica cómo su oficio no daña este ecosistema prioritario en el país, donde México posee el cuarto lugar a nivel mundial. Salen hasta 10, como que lo podamos. O sea, nunca muere. De donde se hace el corte, puedo ir a los 3, 4 meses y de ese solo cortecito ya hay varias. Ya hay varias que ya salieron nuevas. O sea, nunca se muere. Antes lo podamos. Y ya de esas varitas pues se pelan. Y ya se las dejo. Y hago estas artesanías. Para ella y el resto de su comunidad, este bosque que crece entre el agua y la tierra es el pilar de sus actividades económicas. Por eso el interés de cuidar y rehabilitar lo que se ha dañado. Situada en el municipio de Santiago Iscuintla, Nayarit, el ecosistema que rodea esta isla pertenece al ejido Mezcal Titán, quienes decidieron ingresar un proyecto a la CONAFOR para proteger 1,841 hectáreas con el programa Pago por Servicios Ambientales. El ejido de Mezcal Titán tiene el proyecto de Pago por Servicios Ambientales ya hace algunos nueve años, parece. Y ha servido para darle mantenimiento a los esteros, desasolvarlos y en un 100% aprovechar todo este recurso que se viene, que es la pesquería del camarón, pescado, y beneficia directamente al pueblo de Mezcal Titán, a la isla de Mezcal Titán y a la cooperativa que existe allí. La comunidad ha seguido al pie de la letra las actividades descritas en el programa, ya que uno de sus principales objetivos es recuperar la salud de su ecosistema. Ahorita estamos en esta parte del estero que le nombramos las aguas, para darle mantenimiento a esta parte, porque hay una parte que está asolvada y tapada, y es el fin darle que entre la marea y salga, entre flujo y reflujo, para darle vida a manglares que están deteriorados. Actualmente estamos rehabilitando todos los canales que van hacia las marismas, con la finalidad de aprovechar más fuerte el flujo y reflujo del agua, y así poder cambiar los parámetros físico-químicos del agua, para beneficio de la flora y fauna que se encuentran allá adentro de las marismas, y de esta manera es como le ayudamos al manglar. Una vez terminada esta actividad, se puede reforestar, lo cual hacen con diferentes técnicas, ya sea con propágulos que van dejando sobre los canales abiertos, o bien abrir las cepas y plantar, para lo cual han creado su propio vivero comunitario con una producción de 33 mil plantas de mangle. Aquí en el vivero estamos produciendo tres tipos de plantas, que es el mangle negro, el rojo y el blanco, para irlas a reforestar áreas que están desprovistas de este tipo de plantas. El bosque de manglar que hay en esta zona se desarrolla y prospera en las orillas de lagunas costeras, esteros, bahías protegidas y las desembocaduras de los principales ríos que drenan el estado de Nayarit hacia el océano pacífico. Es de alta relevancia para la conservación de especies de fauna silvestre, en particular de aves acuáticas. El proyecto del ejido Mezcal Titán es uno de los que ha tenido mayor éxito en la conservación. Su organización al interior ha sido clave. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México El proyecto del ejido Mezcal 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 El proyecto del ejido Mezcal